Muy cercana el regreso del gaucho Santorelli, el ex técnico de Flandia que tuvo un paso bastante rápido por la institución del defensor de Belgrano. Esto tiene que ver, porque todavía no está decidido y ya en estos días, antes de que termine la semana, por cierto, va a tomarse una decisión, aunque de concretarse que vuelva a ser Santorelli el técnico de Flandia, no va a dirigir el próximo fin de semana cuando el equipo de Jauregui enfrente justamente a Defensor de Belgrano porque ya lo ha manifestado el gaucho, que no quiere volverse a ver las caras con los ex jugadores a los que estuvo hasta hace muy poco tiempo. Sí es que también en la comisión directiva del equipo de Flandia está dividida la decisión. Entre los 12 directivos hay 8 que quieren que el gaucho retorne ayer el equipo de Jauregui y 4 no. No obstante, de que se resuelva el regreso de Santorelli, que está pedido por toda la hinchada, por supuesto, para que dirija Flandia, no lo va a hacer este fin de semana. Vamos a meternos ahora en el empate entre Santelmo y Flandia en un partido donde Germán López seguramente nos lo va a explicar si realmente fue tan dudosa la jugada que terminó en un gol y que fue anulado al equipo de Santelmo. Las imágenes y los detalles en el informe de Germán López. Uno quiso pero no pudo, ese fue Santelmo. Otro pudo pero no quiso, ese fue Flandia. Por eso terminaron dejando un 0 a 0 que conformó más a la visita que venía de 3 derrotas consecutivas. Para Santelmo solo la sensación de haber perdido nuevamente los puntos y alejarse un poco más de Sarmiento. Siendo generosos el partido fue regular. El local se la pasó tirando pelotazos frontales a Ruiz y a Brondo. El único que intentaba jugar por abajo era el turco Pontelli. Santelmo tenía pocas ideas para atacar. Con Trigueros y Bedrosian lesionados y Leiva suspendido, las variantes para llegar al gol eran limitadas. Por el lado de la visita tenía claro que lo primordial era defender su arco. Pero como vio que Santelmo era inofensivo, comenzó a animarse de la mano de Muñoz y de Basso. Vidal también inquietaba a Andina Silva, pero Flandria no tenía la potencia necesaria como para marcar. Las emociones eran pocas hasta que vieron la jugada que dejó instalada la polémica y el reclamo de todo Santelmo. Pontelli juega rápido el tiro libre y habilita a Marcelo González, que convierte. Carlo Magno anula el gol a pesar de que la pelota estaba, como corresponde, detenida cuando la jugó el 10. Luego de las protestas y reanudado el juego, es el turco quien toma nuevamente la falta. Estrellando con su remate la pelota contra el palo, en la que fue la jugada más peligrosa de todo el primer tiempo. Santelmo sin jugar bien era un poquito más que Flandria. El argumento del equipo de Zacarías en la segunda parte no cambió. Insistió una y otra vez buscando el cabezazo Salvador que abriera el camino. Primero fue Ventoso y luego sus dos delanteros, Brondo y Ruiz, quienes estuvieron en las alturas cerca de la apertura. Pero a los lungos de Telmo le faltaba puntería. Al empuje desordenado del local lo matizaba alguna contra de Flandria. Fue el mejor momento de la visita en los 90. Andina Silva se lo sacó a vaso por dos veces. Primero cuando la bola se le metía en el ángulo tras la comba que viajaba a la red. Y luego en un tiro libre que dejó al 1 del candombero dando rebote para que increíblemente Musón lo perdiera. Solo quedaba tiempo para que la impotencia de Telmo se reflejara en la expulsión de Alejandro Sánchez por un planchazo al ingresado Castellón. El destino del 0 estaba más que claro a esta altura. Terminó dejando una mejor impresión Flandria con lo que emparejó la balanza final. Producto de la poca claridad de ideas que mostró Santelmo. El local abusó de la pelota por el aire y extrañó mucho a sus tres ausentes. La visita pudo llevarse los tres puntos sobre el final. Pero sumando uno también se fue conforme. Sobre todo en lo anímico es muy bueno. Se había trabajado mucho en la semana para que se levantara el ánimo y que las cosas nos salieron un poquito mejor. Fútbolísticamente Flandria había hecho buenos partidos en el año y la idea era esa. Levantar el ánimo y tratar de jugar un poco mejor de lo que lo habíamos hecho en los últimos partidos. Siempre le mandaban más culpa a la cancha. Pero hoy fuimos un poquito nosotros. Que no supimos jugar bien a la pelota. Pero lo importante ahora es que vuelven dos o tres jugadores que estaban lesionados y que estaban suspendidos. A ver si podemos hacer la cosa un poquito mejor. Bueno, nuevamente tenemos que decir que empatamos, que perdimos dos puntos vitales para lo que nosotros aspiramos. Que es mantenernos en la punta en la pelea en los puestos de vanguardia. Y bueno, lamentablemente con un empate en este campeonato no te sirve de nada. ¡Bonus Track! Omar Santorelli fue a ver al Canario a la isla Maciel. Se muere por volver a dirigir a Flandria. La gente lo quiere y lo apoya en la cancha y en todo Jauregui. Y se lo hacen saber. Si resuelve algunas diferencias económicas, luego del partido con defensores de Bregelgrano, el gaucho será nuevamente el técnico de Flandria. A pesar de que en el seno de la comisión directiva todavía no hay unanimidad para su vuelta. Sí, tengo ganas de trabajar. ¿A qué técnico no le gusta de ganar? Tiene ganas de trabajar. Entonces, tengo ganas de trabajar y en cualquier lado, y si en Flandria, mejor todavía. Vamos a tomar las cosas con calma, como deben ser. A veces las cosas apuradas pueden traer. Eso no descarta que Santorelli pueda volver o no pueda volver. El aburrimiento que nos indicaba así en lo futbolístico que había sucedido en el empate 0 a 0 entre Santelmo y Flandria. Clarísima que se equivoca Carlos Manuel con esa jugada. que le dio el gol que hubiera sido la victoria de Santelmo frente al equipo de Flandria.